XHTL noventa y uno punto cinco megahertz en frecuencia modulada la Ola FM, estudios y oficinas en Garizurieta veinticinco zona centro, Tuxpan, Veracruz con diez mil watts de potencia centro de transmisión kilómetro dos punto cinco carretera Tuxpan, Tampico teléfonos ochenta y tres cuatro cero seis sesenta y ochenta y tres cuatro once sesenta síguenos en redes sociales y también escúchanos en triple W punto radioola punto com punto MX noventa y uno punto cinco la Ola FM vital para tus sentidos